El coronavirus también llegó al cuerpo de bomberos de Valledupar. En el organismo se confirmaron dos contagiados, por lo que la Secretaría de Salud local realizó una toma de muestras en el mismo a fin de detectar si existen otros afectados y establecer un cordón epidemiológico para evitar su propagación. En total, 18 socorristas fueron aislados debido a que tuvieron contacto estrecho con sus compañeros contagiados. Uno de los bomberos positivos se encuentra hospitalizado, mientras que el otro se recupera en su casa bajo monitoreo médico.